Un lector debería idealmente comenzar leyendo un libro sobre la historia de las ideas. El conocimiento de su diversidad lo convertirá en una persona más precavida y flexible, pues las ideas son herramientas de la mente para nuestra sobrevivencia. Hay algunas ideas mejores que otras, algunas son relativamente verdaderas y otras falsas, algunas mejoran el bienestar personal y otras lo perjudican. Nos debemos ver como un equilibrista dispuesto a cambiar de ideas para nuestro bienestar siempre y cuando éstas nos permitan vivir con más plenitud y ayudarnos a ser cada vez más capaces de discernir la realidad. Y esto se logra con más información. A estas conclusiones nos hace llegar el libro Ideas, Historia Intelectual de la Humanidad, del escritor británico Peter Watson, autor también de La Gran Divergencia e Historia Intelectual de Occidente, entre otras obras. La historia de las ideas nos ilustra ese proceso creador del hombre que se ha manifestado en el uso del juego, la invención de la rueda, el lenguaje, la escritura, las matemáticas y el arte. La historia de las ideas está ligada simultáneamente al surgimiento de religiones y las civilizaciones, a la idea del alma, del espíritu y de Dios. A lo largo de los siglos el desarrollo y el progreso han sido por lo general constante, pero ello no significa que siempre haya ocurrido así. La historia ha sido testigo de cómo ciertos países y civilizaciones brillaron durante un tiempo para luego, por una razón u otra, eclipsarse. Y esto ha sido producto de las ideas dominantes y la inercia cultural. La civilización china, por ejemplo, había sido capaz de inventar el papel, la pólvora, la imprenta y la porcelana, y había liderado el mundo intelectual durante muchos siglos, pero no logró poseer una ciencia madura o desarrollar modernos métodos mercantiles y como consecuencia de ello, permitió que Occidente le rebasara, amén de las acciones de piratería realizadas por el conjunto de estos países. Un fenómeno parecido sucedió en la cultura árabe e hindú. La obra de Peter Watson también analiza a los pioneros de la historia de las ideas, como Arthur O. Lovejoy, profesor de filosofía de la Universidad John Hosking en Baltimore, cuyo tema central fue lo que llamaba la gran cadena del ser. El profesor Lovejoy fue ciertamente quien dio el impulso inicial a la historia de las ideas al convertirse en el primer director del journal Indistoria Opidias, fundado en 1940, y que tuvo entre los primeros colaboradores de esta publicación a Bertrand Russell y Paul O. Chrysler. En los años transcurridos de su fundación, el journal Indistoria Opidia continuó explorando la sutil forma en que una idea lleva a otra a lo largo de la historia. El producto derivado más importante de este periódico fue el Diccionario of the History of Idias, editado por Philip P. Wiener y publicado en 1973 en cuatro volúmenes. El diccionario abarca siete grandes dominios, las ideas sobre el orden exterior de la naturaleza, las ideas sobre la naturaleza humana, la literatura y la estética, las ideas sobre la historia, las ideas e instituciones económicas, jurídicas y políticas, la religión y la filosofía, las ideas en lingüística, lógica, formal y matemáticas. Cuando tomamos conciencia de la labor titánica que han desarrollado algunos intelectuales, uno se queda realmente anonadado y no queda más que decir, parafraseando a Descartes, leo la historia de las ideas y entonces dudo. Leer historia de las ideas nos hace tambalear nuestras creencias, a preguntarnos cómo hemos sido influidos en nuestro concepto sobre política, economía, cultura y las diversas corrientes ideológicas que alguna vez nos hicieron caer en el fanatismo, olvidándonos de los grandes principios sobre la libertad y el apego a la ley. Para Platón, las ideas eran formas puras e inmutables. Para filósofos modernos como William Jen, las ideas son herramientas para la sobrevivencia de los seres humanos. Ser maometano, cristiano, budista o de cualquier otra forma de pensar no ha impedido que sobre estas creencias se formen grandes civilizaciones. De seguro que un conocimiento más profundo de las historias de las ideas darían poco espacio a las ideologías totalitarias que violentan la ley y la libertad de pensamiento. No basta con leer un libro o mucho si no tenemos una visión general de la historia de las ideas, de los sistemas políticos y religiosos y la forma en que surgieron. Lo más importante es ver en las ideas herramientas para la sobrevivencia y profesar aquellas que promueven la verdadera libertad de pensamiento y prosperidad personal y social. La historia de las ideas nos ayuda a no quedarnos anclados en el primer libro que leamos, sino que contribuye a dar una visión panorámica del mundo, del complejo mundo, de las ideas y sus conformaciones y a partir de ahí a elaborar nuestra propia síntesis. Se trata de un reto intelectual que no todos los lectores estarían dispuestos a ejercer, pues la mayoría prefiere quedarse con las ideas heredadas o los primeros libros que encuentran en su vida. ¡Gracias! ¡Gracias!